Y esto, esto no estaba aquí antes. Paula, debo decirte algo muy importante. Y dime, pata de la frita amarilla y apetitos a los haciendados del Mercadona, ¿qué es eso tan importante que me tienes que decir? En realidad, yo soy... Eustaquio el Pepinillo. Tan tan tan... ¡Corten, empanadilla, tú no sales en esta escena! Ah, ¿no? Pero el guión dice que... Y tú, deja de grabar, ¿no ves que he dicho corte? Ah, sí, sí, perdón, ya paro, ya paro. ¡Iluminación, para! ¿Eh? Ah, sí. ¿Y dónde está el del micro? Allí... Ese no, el de sonido. ¡Ah! Allí... No, 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 el del palo largo ese que ha aguantado un micrófono. ¿Dónde está? Te refieres al acierto al bocata. Se fue de vacaciones y aún no aguanto. ¿En serio? ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? ¿Jugar al frappipir? ¡Dimito! Y ahora, ¿qué hacemos? Recuerda, dale me gusta a este vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos, suscríbete al canal para ver más vídeos y no te olvides de dejarme tu opinión en los comentarios. ¡Papá! ¡Papá! ¡Corten! ¡Empanadilla! Te he dicho... ¡Empanadilla! ¡Empanadilla! ¡Tú no sales en esta escena! ¡Empanadilla! Tú no sales en esta escena No, no, no El del...